bienvenidos a estrategia el podcast de global strategy soy javier jordán y hoy vamos a hablar sobre las ventajas estratégicas de la capacidad ansibia y en concreto vamos a centrarnos en el caso de esta entonces para tratar este tema tenemos con nosotros en primer lugar a samuel morales que es teniente coronel de infantería de marina ya ha estado con nosotros anteriormente en el podcast número 10 sobre la vigencia de las operaciones ansibias y más recientemente en el número 27 hablándonos sobre la guerra de las malvinas muy buenas samuel cómo estás buenas tardes javier buenas tardes josep buenas tardes a toda la audiencia un placer volver a estar con vosotros el placer es nuestro y esta vez innovamos porque habitualmente estos podcasts son entre dos y esta vez vamos a ser tres que es josep va que es también muy conocido por nuestra audiencia que está en varios episodios tiene también unas cuantas conferencias grabadas como miembro de global strategy así que pues un placer tenerte con nosotros otra vez josep muy buenas buenas tardes a javier y a samuel y nada será muy interesante seguramente la charla de hoy e intentaré poner mi granito de arena donde pueda placer estar con vosotros josep además tiene otros dos audios con nosotros no son propiamente episodios del podcast sino conferencias que ha impartido relacionados con el tema que vamos a tratar hoy uno es la geopolítica de los océanos y otro es sobre el combate urbano litoral entonces había pensado también un poco por lo que hemos comentado fuera de micro comenzar por una aproximación más estratégica o sea de por qué son importantes las operaciones anfibias para una fuerza naval o sea porque es relevante en la proyección de poder sobre la tierra la capacidad de operar en un entorno litoral y luego ya con dentro de ese marco acercarnos a nuestro país pues quien se quien se anima pues casi javier si me lo permites a mí me gustaría aportar españa en el mundo no españa es un país que mira al atlántico es un país que mira al mediterráneo es un país caracterizado por tener dos archipiélagos dos territorios extracontinentales uno de los puntos marítimos más importantes de tráfico en el mundo el estrecho gibraltar rutas comerciales que bajan por áfrica occidental rutas comerciales que cruzan al atlántico rutas rutas comerciales que vienen de oriente medio por el mediterráneo es decir españa tiene una innegable dimensión marítima cuando olvidamos esto pues perdemos una de nuestras potencialidades no solamente para abrirnos al exterior sino que tenemos que defender nuestros intereses también somos un país cuyos recursos en gran medida vienen por rutas marítimas esto nos da una importancia en el ámbito estratégico de tener que defender las rutas marítimas además al tener archipiélagos y territorios extrapeninsulares también llegado el momento tenemos que ser capaces de proyectar o defender esas zonas por otra parte cuando hablamos de una armada consideramos una armada de primer nivel o de primera división aquella que tiene capacidad de combate en superficie por supuesto si no 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 estaríamos hablando de armada pero también la que tiene capacidad de combate submarino de combate aéreo y de proyección del poder naval sobre la costa sobre tierra y esto indigablemente se hace con las capacidades anfibias con lo cual tenemos dos características españa país marítimo por esencia así es un ejemplo de país marítimo creo que por encima de españa estaría inglaterra que es una isla no pero españa es un país claramente marítimo y si las armadas se caracterizan por las armadas de primera división por esos cuatro elementos superficies submarino aéreo y proyección del poder para además se une un factor y yo sé seguro que ahora no se ilustrará mucho más es la concentración en lo que se llama el entorno litoral que se está produciendo de población de riesgos de amenazas de oportunidades y de negocio en lo que nos conocemos como zona litoral zona litoral que es una franja y no solamente es terrestre sino que también cubre la parte marítima que cada vez tiene mucha importancia en las relaciones geostrategia con lo cual tenemos que ver dónde está españa en el mundo la geografía importa que hace una armada que necesita una armada y en este entorno de dónde estamos y que necesitamos qué características deberíamos tener muy bien y josep como es el tema bueno como dice samuel es que al final la geografía cuenta y mucho nos ha tocado vivir pues en la península rodeada pues casi a 360 grados por mar y como dice con con archipiélagos y otras plazas pues geográficamente en el norte de áfrica de nuestra soberanía y bueno yo haría dos reflexiones la primera es que como él insinuaba desde el punto de vista de la geopolítica marítima mahan o meijan nos considerarían el second best en cuanto las los países mejor ubicados para desplegar una estrategia marítima el primero efectivamente son archipiélagos monoestatales decía el caso del reino unido cuando era imperio británico es el caso más característico pero japón también lo sería pero en ese second best pues hay una serie de países no tantos en el mundo que están abiertos a varios mares a la vez como eeuu atlántico y pacífico más el caribe pues nosotros igual atlántico mediterráneo más si quieres el cantábrico y a partir de aquí tenemos unas opciones unas posibilidades tremendas pero bueno como insinuaba samuel son oportunidades pero también son responsabilidades al final hay cosas que deberemos intentar hacer por nosotros mismos no siempre nos van a ayudar a veces y otras no los aliados depende también de sus intereses de las organizaciones en las que estemos y tenemos que hacer valer esos intereses y la armada en este sentido es un instrumento absolutamente fundamental y luego hay otra cuestión que bueno ya irá marcando la pauta samuel que es el auténtico experto no pero hay cosas que por obvias pues a veces no se tienen suficientemente en cuenta que es que si nuestra responsabilidad también incluye canarias y baleares ahí no podemos llegar en tren no podemos llegar en autopista ya sea con camiones o con o con blindados va a ser imposible y la proyección de poder desde el aire tiene las características que tiene que aporta mucha velocidad pero en cuanto a número de tropas en cuanto a potencia de fuego y demás pues tiene también limitaciones que son muy importantes entonces sin perjuicio de que al final pues lo conjunto ya no eso sino incluso hoy en día lo multidominio pero bueno que menos que lo conjunto lo tengamos sobre la mesa pero la responsabilidad principal insisto en el concepto de responsabilidad dentro de un concepto más amplio de interés nacional la tiene la armada cuando hay que hacer movimientos en este eje en baleares estrecho canarias de toda la vida que a veces ha sido más explícito y a veces no tanto pero que insisto más allá del discurso la realidad geográfica se impone y eso es lo único que no podemos negar simplemente hay que que una fuerza naval entendida en su sentido pleno debe tener la capa una capacidad anfibia aunque esto se podría matizar en el caso de algunos países o bien por una cuestión de disponibilidad de recursos o por su situación geográfica o su situación geopolítica en función también de las amenazas que que pueda tener o no o tener un escenario pues muy muy apacible pues a lo mejor es algo de lo que podría prescindir ni el análisis de amenazas lo justificaría ni a lo mejor los recursos lo hacen posible pero en el caso de españa por lo que habéis comentado se entiende que que lo relevante es la posición geográfica la verdad es decir si esto si esta capacidad podemos tenerla o no no tanto los recursos y aquí aquí javier si me permites esto no es más la pregunta no es si si debemos o no debemos tener una capacidad anfibia siendo un país con dos archipiélagos y eminentemente marítimo a esa pregunta la respuesta es sí y la siguiente pregunta debería ser qué capacidad anfibia entonces una capacidad anfibia siempre debe ser creíble si no tengo capacidad de disuadir o de influir lo que tengo es otra cosa no puedo hablar de una capacidad anfibia y además como adelantaba josep la capacidad anfibia en el caso de una armada de primera división o de entidad completa como tú comentabas lo que permite es proyectar poder sobre tierra pero luego tiene eso digamos que estaríamos ya en el nivel operacional pero una fuerza anfibia una capacidad anfibia tiene luego otros valores muy interesantes que además no poseen otras fuerzas por ejemplo tiene un valor a nivel político ante una crisis y lo analizamos en su momento en el podcast que dedicamos a las malvinas ante una crisis el decisor político tiene la capacidad de lanzar esa capacidad anfibia sin necesidad de países terceros sin necesidad de apoyo de home nation support y manteniéndote en aguas internacionales es decir sin violación de los espacios de países terceros pero metiendo una presión y una capacidad de disuasión muy interesante claro eso sólo se puede conseguir si esa capacidad anfibia es creíble por otra parte a nivel estratégico al planeamiento nos quita cualquier necesidad de país tercero nos quita necesidad de sobrevuelo de países o permisos de sobrevuelo la la capacidad anfibia tiene una característica que es inherente a ella ya combate desde el mar es decir no hay ese proceso de reorganización sale desde la mar para combatir en tierra o para influir con lo cual esa capacidad que no la da ninguna otra capacidad militar si se quiere tener en una armada de primer nivel entre otras cosas una de ellas esté una capacidad anfibia creíble y si y aquí me gusta remarcar lo de creíble porque yo no creo disuasión si lo que tengo embarcado en un buque anfibio es una entidad de compañía subgrupos tácticos o no disuade o disuade un enemigo muy débil si no tengo capacidad de influir en el escenario no estoy disuadiendo entonces efectivamente capacidad anfibia creíble es una característica de la armada y nuestra realidad geográfica nuestra realidad conceptual de seguridad nacional nuestros intereses vitales nos apuntan a que es una de las necesidades que tenemos nosotros no podemos renunciar a esa capacidad bien el título de podcast como tal es las ventajas estratégicas de una capacidad anfibia en el caso de españa nos entra es una ventaja estratégica sino que es una necesidad es un imperativo que así podríamos decir geoestratégico viendo nuestra posición geográfica nuestra composición también como país que en efecto somos una península y tenemos territorios estará peninsulares que son parte del territorio nacional por tanto en el caso de españa sencillamente es una capacidad de la que no se puede prescindir y que además como comentas tiene que ser creíble como general las fuerzas armadas deben deben ser capaces para generar esta disoción fíjate javier que antes decíamos que es una capacidad que la mayor parte de estados que tienen salida al mar y que tienen cierta relevancia demográfica o económica gozan de ella o sea me viene a la cabeza algún estado que no la tiene como por ejemplo alemania y que de hecho no la ha tenido nunca a lo largo de esa historia pero parte de la explicación es precisamente que tampoco tiene ni con territorios de ultramar digamos o archipiélagos que dependen de ella la única motivación que podría tener alemania y que no descarto que termine teniéndola es incrustar a esa fuerza hipotética fuerza anfibia en otras de carácter multinacional en el contexto de organizaciones internacionales pero alemania es más la excepción que la norma en el fondo los demás países con litorales extensos de europa pues lo en unido francia italia pero estoy pensando también en el mediterráneo oriental es una capacidad que va a más grecia turquía está reforzando mucho esa capacidad anfibia propia precisamente con la entrada en servicio de un lhd derivado del mismo diseño de navanti ha quedado aquí a nuestro juan carlos primero por tanto yo creo que teniendo en cuenta lo que antes has apuntado pero no quiero adelantarme por si samuel quiere tocarlo pero también es una cuestión de la evolución demográfica y de cómo se reparte la gente en el mundo es decir el mundo no sólo está creciendo demográficamente en general europa es la excepción sino que crece en las zonas litorales crece en la costa la mayor parte de la riqueza va a estar en la costa los puertos son esto lo decía mejan pero no ha cambiado el vector fundamental del comercio marítimo mundial el 80 85 por ciento del tráfico que se desarrolla en el mundo por volumen de mercancías se desarrolla desde el mar y por tanto también los puertos propios ajenos son muy golosos pues para que terceros intenten algún tipo de operación contra los mismos entonces tienes que defender los propios estén en la península o estén fuera de la península los con esto ligamos el conjunto del argumento es la necesidad de la fuerza anfibia no va a menos va a más tal y como evolucionan otros factores de carácter demográfico y económico otra cosa que supongo que ya saldrá porque tenemos mucho tiempo por delante como decía samuel es qué tipo de fuerza anfibia necesito y qué tipo de fuerza anfibia debo tener en función también de las amenazas de los riesgos conlleva el despliegue de esta fuerza pues a cierta distancia de la costa no eso ya lo hablaremos no quiero adelantarme el concepto mismo del litoral y que evidentemente habrá que superar obstáculos claro hablamos de cosas serias hablamos de como decía samuel si la disuasión es creíble pues tiene que ser creíble que puedo poner esa fuerza en alta mar con visos de salir bien librado de la aventura y de presionar al otro pero no digamos ya si pasamos de la disuasión a una posible intervención por tanto yo creo que a lo largo de la charla iremos tocando esos temas pero la necesidad no sólo es evidente sino que es creciente muy bien entonces primera idea fuerza de este episodio es que españa requiere como como país bisagra entre áfrica europa mediterráneo atlántico y luego como país que además tiene territorios que van más allá de la península los archipiélagos y ceuta merilla requiere una fuerza anfibia creíble una segunda idea que pues lanzo nada que opináis al respecto y esto lo enmarco con otro gran tema de este podcast que es una gran estrategia para españa entonces una segunda idea sería en qué medida disponer de una fuerza anfibia creíble supondría una contribución sustancial de españa tanto a otan como a la unión europea bueno es interesantísima esa pregunta javier sobre todo porque la posibilidad de aportar es una está ligada directamente a una voluntad política españa ahora mismo tiene después de que el reino unido sale de la unión europea tiene capacidad experiencia medios para liderar por ejemplo una potencial fuerza anfibia europea ahora mismo junto con italia seríamos uno de los países punteros en por formación por medios por doctrina por todo sin embargo no hay esa voluntad en la unión europea en una fuerza anfibia europea si la hay en la otan ahora mismo en la otan hay mucho interés en tener una fuerza anfibia europea basada en gran parte en elementos europeos pero también con apoyo de los marines eso está mucho más avanzado la voluntad política es fundamental yo recuerdo que españa italia conforman una fuerza anfibia desde hace muchísimos años ha habido oportunidades de ser utilizada por ejemplo la crisis del límano el 2006 bueno y diferentes momentos circunstancias circunstancias políticas aquí hay en italia esa fuerza anfibia en el fondo después de casi la teoría decir que son casi 15 años que está formada más incluso su utilización es ninguna y eso hace pensar que no lo estamos que eso no es útil nos lleva a sacar conclusiones que pueden llegar a ser erróneas con lo cual lo primero es que aporta una capacidad anfibia dependiendo depende muchísimo de lo que la voluntad política de ese país quiere que aporte eso es fundamental ahora bien si nos vamos por ejemplo al análisis que hacía la estrategia de seguridad nacional del 2013 cuando hablaba de las zonas de interés vital para españa situaba cuatro zonas una era el mediterráneo con esa franja del magreb la otra era áfrica occidental la otra era áfrica oriental y luego estaba el magreb no es decir de las cuatro zonas vitales para la seguridad nacional de españa tres tienen vertiente marítima vertiente litoral que como muy bien decía josep es donde se está concentrando a la población donde se está recorre concentrando en la economía mundial donde están los grandes puertos pero también donde están los grandes déficit de seguridad entonces si tenemos tres zonas los tres de nuestras cuatro zonas vitales para la seguridad nacional en un entorno marítimo si además tenemos la capacidad de liderar el esfuerzo anfibio en la unión europea si 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 este esfuerzo se plasmara no pues esta sería la gran potencia potencialidad de españa esta es la gran capacidad que españa tiene para aportar y además es única luego hay otras muchas de otras muchas que otros países también pueden aportar pero la salida del reino unido de la unión europea da una posibilidad de crecimiento de liderazgo impresionante luego hay que tener la voluntad para tirar hacia ese camino y pasando ya a las capacidades porque en esta primera idea de fuerza hemos visto que sí que es necesario pero tiene que ser creíble entonces cuáles serían los requerimientos para que fuera creíble así que nos parece ya entramos a detalles ya más concretos bueno a todo esto recordar que esto es un espacio académico de modo que aquí cada uno se representa a sí mismo y sólo a sí mismo se lo digo para los que no se escuchan por el caso de de samuel o sea que no habla lógicamente en nombre de la armada sino que está aquí como pues un invitado académico ha estado muchos foros antes con nosotros presencialmente en conferencias y demás y sabemos que un experto en estos temas y por eso queremos contar su con su opinión entonces bueno sobre las capacidades que son los requerimientos que hacen falta para que esto sea creíble para que la capacidad anfibia sea operativa y aquí se abre un abanico enorme de cuestiones que sí mismos son son capacidades pues si os parece empezaría por por un dominio diferente al naval que es el dominio aéreo se habla mucho de las operaciones multidominio de hecho tenemos un episodio también del podcast con guillermo pulido el episodio número 15 sobre las operaciones multidominio la capacidad anfibia por naturaleza es por lo menos que los dominio porque es el ámbito naval y el y el terrestre pero claro las operaciones anfibias no son viables si no hay un pues una superioridad o menos un control de del espacio aéreo entonces la primera pregunta ya entrando en el caso concreto de españa es si el marco de actuación es cercano es decir no estamos refiriendo a territorio español extra peninsular bastaría con la superioridad aérea que puede proporcionar el ejército del aire o para que fuera aquelible la capacidad anfibia española requeriría también del arma aérea de la armada sé que es un tema controvertido pero bueno creo que es un tema indispensable entonces yo doy un paso atrás antes de abordar el tema para para marcar por qué es importante ese esa superioridad aérea local y como antes hablábamos esto se va a producir en lo que ahora llamamos el entorno litoral que no es el entorno litoral que viene a ser es una franja terrestre que alcanza desde la línea de mar hasta 100 120 kilómetros es un espacio muy potente y luego tiene una parte marítima esa parte marítima es un poco más difusa esa parte marítima que longitud tiene o qué distancia tiene aquella desde la cual los buques desde los que soy proyectado me pueden apoyar es decir si mis buques me pueden apoyar desde una milla de la costa pues mi zona litoral es muy pequeña y me va a influir mucho el enemigo o el adversario si mi zona litoral si con los buques soy capaz de influir este 100 millas el entorno litoral es muy amplio me da mucha más defensa y entonces puedo influir mejor y aquí viene entonces un requerimiento que es la proyección del poder por medios aéreos y esa proyección del poder por medios aéreos tiene que indispensablemente contar con una superioridad aérea local entonces es necesaria la superioridad aérea en una operación anfibia cada vez más porque cada vez mi proyecto esté más lejos cada vez voy a utilizar más vectores aéreos cada vez tengo que proteger esa zona donde estoy proyectando por medios aéreos puede ser proporcionada desde una plataforma continental podría ser pero requiere que el recurso en este caso del ejército aéreo del ejército del aire perdón que hay una gran parte del recurso esté enfocado no a la defensa aérea del territorio sino a proporcionar cobertura permanente a esos buques y eso requiere trayectos de ida estancia en la zona trayectos de vuelta y alguien que vuelva a relevar porque si no la cobertura tiene que ser permanente entonces para responder a tu pregunta si hace falta se podría este un territorio continental dependiendo de la zona dependiendo de la amenaza que te proporciona la el elemento aéreo en una fuerza embarcada pues que ese trayecto de ida y de vuelta no existe con lo cual los tiempos de estancia los tiempos de cobertura de esas patrullas aéreas son mayores o requieren menos esfuerzos en número es simplemente poner en la balanza que tengo y que estoy dispuesto a emplear pero desde luego proyectar a tierra hoy en día por medios aéreos sin tener una superioridad local no pues puede ser la antesala de un desastre bueno este tema lo saco por lo siguiente porque todos sabemos que la armada tiene desde hace muchos años una aérea embarcada pero que ahora mismo tiene un futuro que que es un tanto incierto porque de aquí a x años posiblemente 2030 con un poco de suerte igual se puede prolongar un poquitín más los harriers 2 van a ser dados de baja y el único instituto disponible es entre 35 de que es un avión pues muy caro de adquirir por un lado pero sobre todo muy caro de sostener entonces ahí está la cuestión de cómo equilibrar las las cuentas de modo que josep te lanzó la pregunta tú como ves yo también yo también haría una cierta regresión y plantearía la cuestión no no voy a huir de este debate como os podéis imaginar y tengo una opinión equivocada o no bastante formada pero creo que esto se integra en un concepto más amplio de la protección de la fuerza anfibia que es lo que primero proyecto para luego poder proyectar ese poder sobre tierra y entraría en lo que samuel ha dicho también del concepto mismo del litoral y además el litoral es el lugar desde el cual se van a defender de esa operación anfibia y el concepto del litoral no tiene una distancia física concreta sino que se ha ido ampliando una cosa era el litoral cuando méndez núñez se acerca al callao a mediados del siglo 19 que era el alcance que daban de sí las baterías de costa porque después de ese alcance ya podías puedes enviar a tus buques digamos apoyar a la fuerza y ser un bombardero pero lo utilizo metafóricamente para hablar de distancias y otra cosa es lo que sea considerado como litoral en la actualidad yo tengo otra definición por ahí que explicado en algún artículo de la revista general de marina en el que trate el tema que también se entiende el litoral como aquella franja de mar que es prohibitiva digamos para la fuerza atacante porque es barrida por los sistemas a 2 a d que tenga el que está en la costa pues claro ha cambiado todo porque una cosa es la superioridad aérea local a la que hacía referencia de samuel pero no es la única amenaza para una fuerza anfibia también es una amenaza lo que tengan en la costa los demás porque no se trata ya de baterías de costa con artillería convencional en el caso chino que no es el caso pero es por decir un ejemplo extremo hablaríamos de los de f21 que están pensados para reventar portaaviones de los eeuu al límite o más allá del alcance que tenga un cazabombardero que pueda despegar de un portaaviones y de su radio de acción por tanto algo más de mil kilómetros en otros casos no serían de f21 pero podrían ser sistemas incluso misilísticos quizá no podrían ser lanzacohetes pero que hoy en día pueden tener varios centenares de kilómetros de alcance o menos seguramente un par de centenares algunos de fabricación china de kilómetros de alcance pero que incluso no lo reduzco a eso es decir toda esta reflexión la planteo porque entraremos en el tema de f35 pero lo que es evidente es que hay que proteger la fuerza anfibia de momento cuando está en alta mar luego habrá que apoyar también las operaciones en tierra de la fuerza desembarcada pero me iba a referir por ejemplo a los submarinos los submarinos cuando un país los tiene el que los tenga evidentemente su problema es que avanzan muy lentamente en inmersión uno convencional 20 nudos teóricos pero seguramente no apurará por un tema de baterías y por un tema de ruidos los tienen que estar preposicionados en la zona presumible de avance de la fuerza anfibia enemiga pero un submarino te puede dejar en el puerto a toda una flota porque es un arma muy difícil de detectar y de derrotar por tanto el submarino te extiende también el concepto de litoral desde este punto de vista muchas millas más adentro por tanto en la primera reflexión podemos entrar luego en la parte aérea pero es que desde luego hay que dotar de una burbuja defensiva que también sea creíble a la propia fuerza anfibia entonces aquí pues es un tema que tendrá que ver pues con algo que extrapola la fuerza anfibia en sí desde el punto de vista orgánico pero que no extrapola la armada habrá que tener que ver con los buques que la van a escoltar que la van a escoltar en alta mar que la podrán escoltar si se acerca más a la costa e incluso pues los sistemas de defensa de punto que pueden tener los propios buques anfibios que es un tema menor que igual no pensaba ni tratarse pero que me preocupa mucho en general de nuestra armada pues los déficits que tenemos en sistemas de defensa de punto porque cuanto más cerca de la costa operes pues seguramente más difícil será sacarle rendimiento al sp1 y al sm2 entonces conviene reforzar eso en general en muchos buques y también en los anfibios que yo creo que habría un pacto global de medidas a adoptar pero que no son extraños a cualquier otra marina de guerra que tenga en cuenta este recurso como decía samuel al principio tan importante para que el decisor político tenga más ases bajo la manga cuando tenga que tomar pues algún tipo de decisión para disuadir o para presionar a un tercero entonces dicho esto si podemos entrar si queréis en el tema del f35 y de la sufrida sería local no tengo mi opinión pero no sé si tú mismo javier o samuel quiere quiere manifestar algo y si no lanzo mi criterio al respecto del f35 en particular y de su posible integración o no en la armada no hay problema si quieres continuar sí bueno a ver yo es que creo que estas estas capacidades tanto si vamos a nivel macro a lo que es la fuerza anfibia como si vamos a nivel micro a lo que es una alguna aérea embarcada la primera reflexión que hago son que son este tipo de cosas que uno se acuerda de ellas cuando deja de tenerlas no cuando desaparecen nos hemos acostumbrado a tenerlas y afortunadamente afortunadamente no han tenido que ser empleadas pero bueno eso forma parte del concepto mismo de disuasión el problema será el día que necesitemos esa flexibilidad que te aporta un área aérea embarcada incluyendo aparatos de la fija y que no los tengas entonces yo creo que es algo que no está de más entiendo el problema de la carestía del f35 el problema del mantenimiento también sé que se han hecho esfuerzos y que se están haciendo esfuerzos para que disminuya el coste de operación del aparato del avión incluso el coste de venta inicial y sé que esto está ahí que se está equiparando más a otros modelos de cazabombarderos que puede haber en la actualidad pues mi reflexión es muy sencilla igual si realmente la apuesta fuera simplemente por comprar 12 a 15 f35 b para la armada pues habría que pensárselo mucho pero yo hago un planteamiento más integrado de fuerzas armadas en general planteo con qué vamos a sustituir al f18 porque el escas va para sustituir al euro factor en su día va para largo suponiendo que finalmente salga mientras que el f35 es un avión probado con sus virtudes que son muchas y sus inconvenientes que son pero son menos y de hecho se está generalizando su compra en otros países de nuestro entorno y bueno la idea será que seguramente el f35 tendrá que ser adquirido por el ejército del aire entonces la idea es que si el ejército del aire compra pues 50 o 50 y tantos porque por ahí irán los tiros aunque teóricamente sustituya 72 f18 ya descuento a los de gando que son otra historia y fueron comprados en los 90 pues de segunda mano y no tienen las mismas prestaciones pese a sus actualizaciones pero seguramente la cifra iría por ahí 50 f35 quizá un poco más no hombre haciendo una compra de 50 f35 para el ejército del aire me parece que desde el punto de vista económico hay que luchar un poco pero no hay que echarle tanta imaginación porque el fabricante es el mismo y luego desde el punto de vista logístico ya sé que no hay una comunalidad 100% por definición pero supongamos que la comunalidad logística es del 70 del 75 por ciento entre los dos modelos incluso desde el punto de vista de la conversión operativa se podrían plantear muchas cosas de modo conjunto ejército del aire armada con lo cual el ahorro de coste sería tremendo tanto la adquisición como en el mantenimiento yo lo veo así entonces si realmente el ejército del aire va a comprar f35 como sospecho y al conseguir 12 o 15 un pedido de 15 para la armada me parece que la pata económica se resuelve en el sentido de que cualquier otra opción tampoco sería gratis y evidentemente el harrier 2 el bravo plus tiene otras connotaciones pero evidentemente nada es gratis y su mantenimiento tampoco por tanto no hay que hablar de lo que cuesta la operación del f35 a partir de cero sino del diferencial en relación con otros aparatos pero hay que tener en cuenta también lo que te aporta un f35 en cuanto a sus capacidades pues aquí la duda sería que algunos dirían seguramente bueno ya pero tengo una sola plataforma o lo voy a emplear muy pocas veces desde el lhd bueno seguramente lo emplearás muy pocas veces si no lo tienes no podrás emplearlo nunca no estará en la ecuación y no estará en tu capacidad disuasoria si lo tienes cuando no lo emplees desde el hecho desde el lhd como siempre digo un poco jocosamente pero ya se me entiende es mi carácter para hacerlo divertido que yo sepa el f35 b también puede despegar desde tierra y también puede operar desde una base pues la derrota o la que sea entonces incluso en esa lógica que tengo en la cabeza y que todavía supongo que no está establecida pero que va hacia la conjuntez de verdad no sólo a la hora de organizar finalmente una operación concreta es que el f35 b podría integrarse también en tiempos normales en el sistema de defensa aérea del conjunto del país porque no porque no e incluso yo digo más yo digo más si la armada renunciar al f35 b que para mí sería un error y más en este escenario que planteó y finalmente sólo los compra el ejército del aire lo que de ahora es más incisivo todavía igual un poco antipático pero me da igual voy a lo práctico ya lo que creo que nos interesa pues al ejército del aire también podría adquirir una partida sólo ellos pero una partida dentro de una partida más amplia por una docena de f35 b pero en ese caso serían operados por los pilotos del ejército del aire podrían recibir el entrenamiento pertinente para que en alguna ocasión si lo exige digamos la situación de conflictividad o de crisis que pueda haber pudieran operar embarcados pues mi reflexión es que yo esa capacidad de aviones que puedan operar en mercados no la perdería el porque lo ha comentado perfectamente ante samuel históricamente ya sé que han variado las autonomías y las velocidades y los tiempos de reacción de los aviones pero históricamente la historia nos demuestra que cuando un país recuerdo la italia de mussolini en la segunda guerra mundial hablando de este tipo de temas en italia es un gran portaaviones inundible que está en medio del mediterráneo y por lo tanto no hace falta que la marina de guerra italiana tenga portaaviones porque cuando sean necesarios los aviones ya despegarán de no sé dónde para apoyar a la marina de guerra italiana o para operar pues ahora diríamos en las costas de otros países o para proteger las nuestras en ultramar bueno en la práctica nunca funcionó pero la teoría puede estar ahí en la práctica es más complejo por tanto yo creo que el plan a sería en mi modesta opinión el que he comentado en primer lugar y muy como plan b y con la doctrina y el entrenamiento adecuado pues sería el que comentaba en segundo lugar pero esa capacidad yo no me resisto a perderla tengo otras ideas también para capacidad aérea de la infantería de marina y proyección de fuerzas que ya lanzaré luego porque no sé si las tenéis en mente pero no es incompatible en contener f-35b pero yo quiero bayraktars u otra cosa bayraktar es un nombre de un tipo concreto de drone armado en el lhd para operaciones cas y demás para apoyar a la proyección de fuerza sobre tierra pero no soy ya saldrá luego podría haber incluso una una tríada de helicópteros aviones convencionales y drones armados y creo que el futuro va por ahí el de la armada también o debería muy bien samuel quieres comentar algo es muy interesante todos los apuntes que ha hecho yo sé que yo voy a aportar algún granito porque todo lo que lo ha dicho ya todo no pero efectivamente la operación anfibia la proyección del poder naval sobre tierra siempre cuando cuando estudiaba en la academia y siempre dicen que es la operación más complicada que hay y como explicado perfectamente yo sé porque es una operación en la que proyectas fuerza pero ya en esa proyección desde tus bases propias tienes que crear una burbuja de protección de 360 grados en el momento que estás proyectando estratégicamente hacia el sitio no tienes que proyectar e influir sobre sobre la costa eso requiere capacidad submarina requiere patrullas aéreas sobre los buques si estamos hablando de que la operación es cercana a la plataforma continental propia no pues podría haber una posibilidad pero es que luego sin capacidad aérea embarcada sea de un ejército de otra sin capacidad aérea embarcada esa burbuja en alta mar sería inexistente por otra parte una operación anfibia por definiciones conjunta no existe ningún ejército ni siquiera los marines ni siquiera los marines capaz de realizar una operación anfibia por sí solos no siempre hay esa capacidad conjunta y ahí en la operación anfibia donde más demanda porque porque es el único tipo de operación donde se juntan todos los entornos el marítimo el terrestre el aéreo el cognitivo y el cibernético es el único en el que todos los entornos necesitan ser defendidos protegidos y además de realizar operaciones por otra parte evidentemente las capacidades modernas tecnológicamente modernas tienen un coste y efectivamente en la opción que existe en el mercado ahora mismo para mantener capacidad aérea embarcada es el f 35 tiene un coste elevado no sólo de adquisición sino de sostenimiento y eso hay que analizarlo pero hay que analizarlo teniendo en cuenta que es un pilar fundamental es decir por poner un ejemplo casero la rueda de respeto de un coche puede ser cara pero hay que tenerla salvo que el coche tenga un sistema que me provea de capacidad antipinchazo pero si no tengo que tenerla renuncia a la capacidad aérea como decía josep creo que es impensable creo que es un coste cualquier renuncia a capacidad luego cuesta muchísimo recuperarlo cuando es recuperable pero encima perder la capacidad aérea digamos que dejaría a la armada de españa y coja coja por muchos motivos pero el primero es porque sería incapaz de defenderse a sí misma en alta mar no no podría crear esa burbuja entonces renunciar a la capacidad aérea creo que sería un gran error y es verdad que hay mucha gente haciendo números porque aquí el problema está en la sostenibilidad de esa capacidad pero este luego sería un error como apunta josep esa capacidad es naval o aérea embarcada y bueno es un tema interesante es un tema que crea mucho debate que es un tema donde al final rascamos de verdad en la fuerza conjunta o no muy bien a ver por hacer un poco de abogado del diablo yo estoy como estoy 100% de acuerdo con todo lo que comentáis y además en el caso del f-35 es que es un game changer o sea porque te hace te da esa capacidad de combate aéreo por un lado y te da esa superioridad local pero la parte es que como sabemos el f-35 pues es un avión muy potente en guerra electrónica por un lado y luego sobre todo en enlace de datos o sea es una especie también de aguas volante que es algo que que la marina española pues nunca ha tenido como tal no pues aquí sí que tuvo pues los sh 60 con capacidad de de alerta temprana o sea de llevar un radar y demás pero nunca ha tenido como tal pues como por ejemplo puede tener francia o por supuesto estados unidos aguas embarcados entonces estoy con vosotros en que es algo no solamente que no sobra sino que además es indispensable pero por hacer un poco de abogado del diablo yo esto lo veo como un objetivo deseable pero hasta qué punto esto es realista en un contexto donde el diseño de las capacidades no va acompañado de los recursos necesarios para que esas capacidades se hagan realidad y lo digo por lo siguiente porque o sea como bien decís para que una fuerza antivía pueda operar tiene que contar con esa burbuja protectora de 360 grados y eso incluye lógicamente la capacidad de lucha antisubmarina como comentaba al principio josep pero españa ha perdido ya de hecho la capacidad de patrulla aérea marítima que es esencial para la lucha antisubmarina nos queda un p3 orión de ella probablemente no tenemos esa capacidad la lucha antisubmarina así que la va a recuperar la armada ahora con y potenciada con los helicópteros los mecha 60 romeo pero eso para que funcione bien necesita esa patrulla marítima aérea embarcada entonces eso que es una capacidad tan esencial es que se ha dejado morir y no hay a corto plazo una solución a la vista está el tema este de los de los c295 pues adaptados para luchar antisubmarina para ser mpa pero bueno eso tiene que llegar y cuando llegue va a estar por debajo de lo que proporcionaban los orión entonces se ha dejado morir una capacidad que es esencial por falta de presupuesto el ajema comentó este año que con el presupuesto que tiene la armada pues hay para que esté disponible nuestra operativa 70% de la armada es verdad que si damos de baja los harry bravo pues vale eso es un ahorro y digamos que eso aporta al coste que va a suponer el f35 pero hasta qué punto en ese contexto tan tan dramático de disponibilidad de recursos puede hacer más mal que viene estoy exagerando pero poco por animar el debate y luego también claro si queremos tener esa capacidad y que eso que sea creíble siendo un requerimiento necesario disponer de esa superior área local para que esto fuera así requeriríamos esas dos cubiertas necesariamente porque si no tendríamos esa capacidad creíble en algunos momentos del año pero dejaría de estar presente cuando el juan carlos primero pues tenga que pasar por reparaciones no entonces o sea yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís pero no sé si luego la realidad va a permitirlo a la realidad económica inocente de de prioridades es un poco vuelve a lo que hemos tratado en otros episodios hace poco con guillén colón sobre la política defensa española y bueno hay uno de los temas que comentaba guillén era que tenemos que pagar lo que debemos eso de entrada y ahora nos acabamos de embarcar en un nuevo ciclo de grandes programas y esto ahora mismo está fuera de la ecuación o sea nos he metido en esos programas el f-35 entonces estoy con vosotros y es verdad que como comentaba josep que quizás hay una buena oportunidad en la de cara a la próxima década cuando se den de baja los f-18 y un poquito antes los harrier de adquirir f-35 y en ese pack pues encontrar ahí un espacio para los de la armada pero vamos estando en total sintonía no sé si esto pues es realista desde el punto de vista económico esto esto javier nos lleva a una de las grandes peticiones de diversos gemat a lo largo del tiempo que es un presupuesto de defensa estable que yo sea capaz de saber con lo que lo que voy a contar en los siguientes ejercicios presupuestarios sino si voy al albur del momento bueno esto es imposible mantener estas capacidades entonces primero un primer tema para que esto sea creíble una vez más para que tengamos unas fuerzas armadas creíbles la pasión sigla pero fuerza armada general primero voluntad política de tener esa capacidad segundo mantener una presupuestación estable que permite entonces afrontar programas y saber realmente con lo que cuento un presupuesto por cierto es sostenible del tiempo para la más adecuado no pero además comentabas perfectamente que con el tiempo se ha ido erosionando determinadas capacidades poco a poco por falta de presupuesto quizás saliendo erosionando y ahora el planeamiento prospectivo no nos decía que íbamos a volver a tener determinadas amenazas que hoy en día son la realidad cuando se hablaba del conflicto del futuro nadie pensaba que volvía a ser una amenaza un submarino en el mediterráneo hoy en día lo es el conflicto que se genera en ucrania y la hostilidad con rusia cambia el sistema de amenazas y determinadas capacidades que en su momento decidimos no mantener ahora son necesarias y no se regeneran en un día pues esto efectivamente podemos perder capacidades por erosión falta de presupuesto podemos perder capacidades porque decidimos no mantenerlas lo que tenemos que ser plenamente conscientes es que una vez que la perdemos una capacidad no es fácilmente recuperable menos la anfibia por otra parte la doble cubierta de la que comentabas en tu exposición sin duda la disuasión submarina nuclear submarina francesa se basa en tener un submarino permanentemente en la mar y bueno pues eso lleva a un cálculo que se llama la disponibilidad operativa materiales y que hace saber qué tienes que tener si ese elemento es fundamental en tu estrategia de defensa una sola plataforma efectivamente los barcos tienen sus periodos de pib que no son cortos son largos y en ese momento tal o asumes un riesgo o tienes una pérdida de capacidad y eso es así y no hay forma sobre hallarlo salvo con la segunda plataforma segunda plataforma una vez más entramos en voluntad política presupuestación presupuesto estable y capacidad de gestionar y sostener esa fuerza pues hay una hay que pensar realmente qué escenario tenemos qué voluntad tenemos de influir en esos escenarios o de defenderme ante las amenazas que previo que voy a tener y dotarme de las herramientas adecuadas si yo también quisiera ahondar un poco en lo que hemos comentado no sin duda la capacidad de submarina hemos perdido mucho es aquello de mal de muchos consuelo de tres puntos suspensivos pero sabéis los tres aquí presentes sabemos que ha sido una oleada que ha tenido que ver con el final de la amenaza de los submarinos soviéticos después del fin de la guerra fría que toda la OTAN en general ha relajado mucho ese tema ahora intentamos recuperarla por el aire es el momento en que tenemos más más déficit de todas formas la mejor armante submarina es otro submarino sea como la ruta de nuestros buques la sabrán nuestros mandos la mejor armante submarinas que en ese 80 esté ahí debajo de la task force correspondiente no bueno por delante de pero que hay argumentos digamos sin perjuicio de que haya que evidentemente potenciar la parte aérea en cuanto al f-35 y su coste bueno ya sabéis que tengo un no es un dicho es un tema demostrado que hay países que tienen un welfare state un estado de bienestar magnífico que tienen fama de tenerlo que se explican los manuales de ciencia política y que el gasto en defensa por habitante es el doble que en españa y yo siempre pongo el caso de suecia el presupuesto de defensa sueco es la mitad que el nuestro pero tienen una cuarta parte de la población que nosotros los cómo puede ser bueno porque tienen un complejo militar industrial tremendo es decir lo que tú tengas no es tan caro si lo fabricas en casa como digo esto para el f-35 finlandia acaba de comprar 64 f-35 pero finlandia 64 por cierto la cifra más o menos que compraríamos nosotros si integramos ejército del aire y armada entonces finlandia ha conseguido que se fabriquen componentes el f-35 en finlandia pues un poco hay que ir a ese tipo de cosas no es decir que hay que buscar hay que negociar bien los offsets y demás y hay que negociar bien estas contraprestaciones y hay que potenciar ese aspecto como creador también de empleos de mucha calidad de mucho valor añadido para el beneficio de nuestras propias empresas de nuestra ingeniería y del futuro no que puedan salir cosas más interesantes por ahí esto es un tema que hay que hacer números pero hacerlos bien implica meter esto también en la ecuación tema segunda plataforma sí claro lo ideal es la segunda pero no creo que descubra nada no sé hasta qué punto lo que diría ahora es oficial o no porque voy leyendo voy picoteando de aquí de allí pero ya se habló muchas veces de sustituir los dos lpd que unos del 98 y otros del 2000 por un claro entonces sería por un solo lhd con lo cual nos quedaríamos con dos plataformas pero serían dos lhd pero además añado que como sabéis vosotros tres o nosotros tres lo sabemos pero no necesariamente todos los que nos escuchan una parte quizás sí es decir lo más barato es la plataforma al final que cuesta un lh de 600 millones aproximadamente pero ya no es cuantos f35 tengo incluso cuántos helicópteros tengo por ese precio si son nuevos los helicópteros no es decir que al final la plataforma no es lo más caro y a los lpd también habrá que ir buscándole sustituto aunque están a tope de forma incluso es posible pues que durante algún tiempo alguno de los lhd pudiera seguir operando digamos junto dos lhd sin problemas pues yo creo que la parte económica no me asusta tanto aunque reconozco el problema sólo faltaría que no más que nada por la deuda acumulada la cosa sería que partiéramos de cero pero también pienso que para el tema del gasto en defensa ahora se abre una coyuntura muy interesante por lo que estamos viendo de cómo ha evolucionado la situación después de o durante la crisis la guerra de ucrania que estamos viviendo esto está sensibilizando políticos que hasta ahora no lo estaban esta es la realidad lástima que así sea la gente se acuerda de santa bárbara cuando truena no es lo idóneo seguramente no pero creo que se abrirán algunas ventanas de oportunidad por un tiempo limitado seguramente no serán tan impresionantes como las que algunos han pensado pero seguramente que tampoco será lo que teníamos hasta ahora yo creo que por tanto es una coyuntura de de interesante interesante para mantener esas capacidades en nuestra armada muy bien pues si os parece avanzamos y una vez vista pues la condición sine qua non que esté en esa burbuja de seguridad y que incluye este componente aéreo si os parece pasamos a la fuerza de desembarco entonces qué sería necesario para que esa fuerza de desembarco sea creíble esa es la gran pregunta lo primero que tiene que tener la fuerza de desembarco para ser creíble es capacidad de poder influir es decir poder influir quiere decir que soy capaz de proyectarme desde el buque hasta la costa y con las amenazas actuales cada vez tengo que proyectarme desde más lejos y con lo cual tengo que tener vectores tanto de superficie como aéreos que me proyecten rápido y desde distancia segundo tengo que tener una capacidad de combate creíble en tierra es decir proyectar un subgrupo táctico una compañía bueno pues esto no es creíble o puede ser creíble para una operación muy concreta pero tenemos que decidir dos elementos primer elemento que esfuerzo sostenible quiero tener es decir que esfuerzo creíble y de forma sostenible quiero mantener quiero mantener un esfuerzo de influir en un puerto en un puerto y un aeropuerto no pues esto me va dando el nivel de fuerza necesario y la segunda parte de la ecuación es que esfuerzo máximo creíble una vez más una vez más puede requerirse me ante un problema de seguridad vital de nuestros intereses estas dos cosas son las dos que tendríamos que analizar en donde en nuestro entorno de posibles escenarios hostiles porque como decía joseph cada cada país tiene que adecuar sus capacidades a el entorno en el que se mueve nosotros ya hemos planteado la situación de españa geográficamente sus características sus vinculación al mar por líneas de comunicación entonces tendríamos que pensar si tengo en un momento dado que influir en las zonas vitales y repito áfrica occidental mediterráneo y áfrica oriental o si tengo que defender un interés vital propio como pueden ser los territorios insulares o los territorios extraprinsulares ya tengo que tengo una amenaza costera segundo hablábamos de capacidad de proyección cada vez más por medios aéreos con lo cual tengo que ser capaz de proyectar de forma simultánea capacidad de combate no me vale hacer un carrusel carruseles helicópteros que van y vienen llevando pequeña cantidad yo de una primera ola que ser capaz de proyectar y poner en tierra una unidad de combate con capacidad de disuadir y de auto defenderse segundo tengo que tener capacidad para proyectar medios más pesados que no tienen por qué ser en medios acorazados pero medios con mayor protección por superficie y de forma muy rápida y a mayor distancia y una vez en tierra tienen que ser capaces de que de ejercer el mando y control en un entorno cada vez mucho más complicado y en operaciones lo que llamamos operaciones distribuidas que son en diferentes objetivos de forma simultánea y a distancia pero que se puedan apoyar entre ellos esto me da si quiero tener capacidad de influir al menos dos elementos de maniobra decisiva estaríamos hablando de un grupo táctico para ponerlo en lenguaje más convencional de un batallón con refuerzos de apoyo apoyo de fuegos y no necesariamente tendría que ser artillería esos fuegos pueden venir de un elemento aéreo del buque o de otros de otras tecnologías que existen como pueden ser los morteros y las municiones inteligentes necesitaría sin duda capacidad de motorización y necesitaría sin duda hoy en día capacidad de inteligencia esas operaciones distribuidas tienen que ser pequeños centros donde son capaces de ver el entorno para poder actuar es básicamente lo que estamos viendo en ucrania ahora mismo en ucrania ahora mismo lo que estamos viendo son gestión de muchos sensores de inteligencia que me permiten actuar con antelación entonces pues a lo mejor he sido muy técnico pero estaríamos hablando de medios de proyección aérea helicópteros medios de proyección de superficie embarcaciones habría que ver hacia dónde va el mundo en este aspecto pero que sean capaces de proyectar de esta distancia y con velocidad capacidad de tener al menos influencia en dos escenarios diferentes estaríamos hablando entonces de dos entidades de batallón simultáneo y cada una de estas capacidad de combate propio de protección de la fuerza vehículos movilidad apoyo de fuegos e inteligencia y eso me da dos batallones reforzados que la unidad que nosotros utilizamos como estándar dos batallones reforzados simultáneos si a esto sumo que ningún planeador militar va a querer actuar sin tener una reserva el esfuerzo máximo tendría esos dos batallones más algún tipo de reserva una reserva creíble iríamos al tercer batallón con lo cual ya estaríamos hablando de una estructura regimental de brigada no quiero recoger el término brigada regimiento porque no tiene por qué ser nosotros hablamos de tercio y pero sí que tres elementos de maniobra creíbles con estas características creíbles independientemente que me darían el esfuerzo sostenible tres esfuerzos y tres esfuerzos para mantener uno sostenible se sería una primera aproximación muy bien para los que nos escuchan que no tienen un background militar samuel si no te importa el dar algunos números de efectivos o sea cuántos cuantos efectivos en un batallón el batallón reforzado que ese ese elemento porque un batallón puro orgánico pues no dejan de ser tres compañías de fusiles una compañía de plana y con los elementos de apoyo muy limitados no estaríamos hablando de un batallón al que le integro esa capacidad de adquisición y gestión de inteligencia que es lo que ahora mismo hay sobre el terreno decir en esa zona tendría que añadir un elemento de inteligencia tendría que añadir un elemento de apoyo de fuegos estaríamos hablando entre los 700 y 800 personas más o menos luego hay que ajustar no porque hay que ver si requiero más esfuerzo de fuego más esfuerzos apadores pero digamos que nos moveríamos en las 700 personas 700 personas el grupo táctico de dos grupos tácticos efectivamente bien josep algo que aportar y bueno samuel pues ha afinado ha afinado mucho no hay muchísimo más que decir no lo hay voy a hacer quizá alguna reflexión adicional en el sentido de que también podríamos estar intentando definir el tipo de operaciones anfibias y el por qué no la amenaza que hay que combatir o la realidad que hay que combatir a través de una operación anfibia y con lo que nos vamos a encontrar es decir mi reflexión es que podría diseñarse una fuerza anfibia a la baja pero que no te serviría para todo el espectro de posibles misiones a desempeñar entonces eso sí es una fuerza anfibia muy cara como cualquier otro recurso al final lo tienes lo puedes empeñar para ciertas cosas y para otros más vale que no te riesgues lo digo porque es verdad que por ejemplo en posibles responsabilidades de nuestra fuerza anfibia en el futuro una operación de evacuación de no combatientes en un entorno hostil que a veces pensamos que los no combatientes son dos docenas pero pueden ser miles pero en todo caso podemos utilizar también categorías intermedias con lo cual es un ambiente hostil si no no hablaría en estos términos necesito también tropas que las protejan a esos a esos a esa gente evacuar necesitarán blindaje necesitarán potencia de fuego necesitarán plataformas a las que evacuar las etcétera eso podría darse pero ese es el perfil más bajo pues vamos increscendo podría ser que habláramos de una operación a gran escala de rescate de rehenes lo cual se complica de rehenes propios por ejemplo de un aliado si para el caso pero propios se complica porque son rehenes por algo no es que el entorno sea hostil es que están en manos literalmente de alguien que lo retiene por la fuerza están armados probablemente pues con mucha densidad de armas ligeras y demás con lo cual necesito una fuerza que no van a poder ser unos cuantos equipos de operaciones especiales y como decía samuel no lo voy a poder resolver a través de un subgrupo de un subgrupo táctico y además sin reservas con lo cual sea la primera sale regular dejémoslo y que hago no me retiro con el rabo entre las piernas lo dejo estar los rehenes ahí se quedan por lo tanto puedes hablar de nuevo de centenares o de miles no la cuestión es delicada y eso es el perfil bajo que podemos ir escalando en misiones posibles aquí la gente no lo ha advertido pero los más expertos ya lo saben ya hemos descartado a vinicio una operación tipo desembarco de normandía y creo que en ningún caso planteamos eso pero voy escalando en el perfil de misión podría resultar que tengamos que eliminar algunas células terroristas que están en un puerto que están en un shock point que están en una isla que están que pueden actuar por su cuenta que pueden actuar como proxy de algún estado y que evidentemente también están armados con lo cual yo sé que políticamente sólo se decidirá enviar a la fuerza de infantería de marina si hay superioridad numérica si hay reservas y si hay suficiente potencia de fuego suficiente blindaje para soportar las armas que tengan aquellos que no serán javelines pero que no serán cojos tendrán lanzagranadas tendrán necesitaremos algo de blindaje incluso podríamos ir a un escenario cuarto que sería tener que enfrentarnos a alguna fuerza convencional de otro estado que en número limitado ya insisto el escenario que he descartado pero controle una isla que antes era tuya imaginar por ejemplo que escenario y que tenga que ir a recuperarla pero claro me tendré que enfrentar a tropas que tienen también sus blindados o sus morteros y demás y que seguramente no serán ellos una compañía o dos compañías o quizá ni siquiera tres compañías y por tanto como dice samuel para que esto sea creíble que es la parte interesante del tema que no se trata de aparecer bien en los balances militares no que sea plausible pues tendremos que escalar hacia una fuerza anfibia que tenga unas dimensiones algo más respetables pero aquí sí que no estoy pidiendo nada extraordinario seguramente que como decía samuel el tear es lo que es pero al final le podemos llamar a una brigada no se utiliza la palabra o si se utiliza pero digamos quizá no hay tanta tradición quizá como en el ejército de tierra es igual pero al final estamos hablando de tres batallones de maniobra con este concepto con sus apoyos de fuego correspondientes y demás yo además soy muy de la filosofía que la infantería de marina nuestra y otras la nuestra claramente ya tienen desde años atrás es muy de la filosofía de toda la vida de que las unidades de diferentes armas y servicios están integradas no sólo digamos orgánicamente es una incluso en el entrenamiento y demás en una agrupación táctica en la que estén acostumbrados a operar de manera conjunta en este caso no sería la palabra pero de manera que digamos interar más en el día a día en el adiestramiento ordinario entonces yo creo que es una buena filosofía y que el problema de ir a menos es que a la hora de la verdad vas a limitar mucho el menú de opciones que realmente que pero sí mil mente puedes desarrollar pero entonces yo enlazo esto con lo que comentaba se muere al principio sé que la cuestión es también la parte disuasoria pero la credibilidad es una parte fundamental de la disuasión como escrito hace poco en un escrito de global strategy hay gente que piensa que la credibilidad es un adjetivo de la disuasión y no es verdad forma parte de la definición misma si no tienes credibilidad no tienes disuasión y punto y algo que tengas pero que no disuade entonces si es redundante si lo tienes tiene que tener esa utilidad y la forma de conseguirlo es de la forma que estamos planteando ahora y un pequeño matiz más es decir en realidad cuando enviamos una fuerza de este tipo a un escenario que es potencialmente hostil claro lo que hay que trabajar muy bien también es el tema del tema de casa el tema de reconocimiento armado y otras capacidades que yo he hecho en falta como por ejemplo el sar de combate no el sar de combate está algo más desarrollado en el ejército del aire en la armada que me corrija manuel pero por lo que sé pues sería algo un poco más improvisado se apañaría no sería un apaño pero yo creo que es un tema que también debería gozar de prioridad con precio prácticamente cero o bajo porque los helicópteros a emplear podrían ser los mismos con algunas modificaciones pero modificaciones menores pero desarrollando también la doctrina y las aptitudes necesarias en las tripulaciones correspondientes y bueno no quiero adelantar más cosas porque quiero que siempre tenga la prioridad samuel que es el que más sabe de esto pero él ha adelantado un tema que también es muy importante no es decir que cuando hablamos de proyectar el poder naval sobre tierra desde buques quizá haya conceptos como el lcm que no se nos ha quedado un poco obsoleto no a pesar de que reconozco el mérito del diseño de nuestras lcm 1 de navantia porque al final la superficie empleable para 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 vehículos creo recordar lo conté una vez cuando entraron en servicio es de 103 metros cuadrados entonces acaba siendo un 25 o 30 por ciento más que la que tiene una lcm 8 pero aún así como comentaba samuel hoy en día la velocidad es un factor muy importante entonces yo creo que quiere a elementos tipo leca que tenía los eeuu que serían overcraft vehículos de colchón de aire que te ofrecen una velocidad cargados incluso pues bastante superior a los 30 nudos incluso a los 35 nudos entonces el ahorrar estos tiempos de transición buque playa además con una autonomía de más de 200 kilómetros lo cuento en kilómetros no en millas pero se podría traducir creo que nos entendemos en kilómetros más fácilmente para el conjunto de la audiencia no pues una capacidad también interesante para permitir que el buque digamos nodriza matriz el que tiene el dique inundable pues esté un poco más lejos de la costa reduciendo a su vez la posibilidad de ser atacado desde la costa e incrementando los tiempos en caso de tener que reaccionar ante un ataque no pues creo que también se podría hilar más fino en el tipo de vehículos que vayan a sustituir en este caso lanchones overcraft que vayan a sustituir a la sala de cm1 por un coste que estamos en lo de siempre yo cuando hablo soy consciente de los costes pero es que al final todo cuesta dinero y al final estos buques cuestan unos 40 millones que no está mal pero que te ofrecen unas ventajas tremendas pues ya sé que alguien escuchará bueno vamos a sumar los costes de todo y demás no hay problema se pueden sumar insisto en el discurso anterior de los offsets de la fabricación en casa hay muchas cosas que hacer para que una inversión que aparentemente es es mucho más cara no lo sea tanto entonces creo que hay que retocar cosas hay que repensar alguna cosa en do menor en este caso de los de los lanchones que llevan en sus diques inundables los buques pero que bueno son tecnologías afortunadamente muy probadas muy probadas y que ofrecerían una capacidad de respuesta muy interesante y mayor seguridad también para las tropas transportadas hay cosas interesantes por ahí y aprovechar simplemente muy bien yo sé bueno se introducen un tema que es el tercer punto que quería tratar sobre esa capacidad anfibia creíble tenemos en primer lugar lo de generar la burbuja para proteger esa fuerza anfibia el tener propiamente una fuerza de desembarco también que sea creíble con todo que acabéis de comentar y entonces viene aquí la tercera cuestión que son los medios de proyección y aquí lanzó la siguiente pregunta como si diréis la redundancia creíble o plausible un escenario de desembarco en fuerza en un litoral que está ocupado por un adversario capaz es decir capaz solamente en cuanto a que tenga pues que está bien enestrado bien motivado y demás sino que además tenga medios avanzados para oponerse a ese desembarco y estoy hablando de misiles antibuque de misiles contra carro que pueden ser útiles para abatir esas lanchas de desembarco de drones suicidas que ahora mismo están de una forma tan presente en el conflicto de de ucrania y que están aquí para quedarse aunque suena tópico pero es un elemento más una capa más de complejidad del campo de batalla que tiene que ocurrir para que ese desembarco se pueda llevar a cabo con un nivel de bajas aceptable también políticamente que eso es fundamental para qué cambios tiene que haber porque como tú comentabas josep un desembarco de normandía día de hoy ya no es de ninguna forma plausible ni por supuesto en tamaño ni luego en el modo como se llevó esas imágenes que todos tenemos en la cabeza de salvador soldado de rey en de esa masacre en playa o maja eso políticamente es insostenible cómo tienen que evolucionar esos medios de proyección para que pues el desembarco no sea de entrada un fiesco y luego que no sea a un coste humano y material tampoco asumible políticamente aunque pudiera tener éxito desde el punto de vista militar muy interesante luego voy a contestar algunas de las cosas que ha hecho yo sé que me parecen interesantísimas pero contesto la pregunta que lanzas javier no no se considera no se considera un desembarco ahora mismo en fuerza porque el coste es inviable y porque las plataformas actuales frente a la amenaza que existe no 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 existe una ecuación paralela y además el hundimiento del motta que lo demuestra es decir que se puede hundir una plataforma naval con lo cual te neutraliza absolutamente no solamente la proyección sino en nuestro caso por ejemplo la capacidad de lanzar aviones a una distancia muy muy grande con lo cual eso ya no existe pero además no existe hace muchos años que en el año 85 la fecha no me quiero mojar creo que es el año 85 87 tengo una duda ahora un ejercicio que se llama kernel brief en eeuu un teniente coronel en vez de desembarcar donde todo el mundo le esperaba lo que hizo fue maniobrar en la mar es lo que se llama maniobra operacional de la mar con inteligencia saber dónde está el enemigo maniobrar y en lo que hizo fue aparecer por la parte donde estaban las casas de la base de la base y sorprender por detrás al adversario es decir aquí lo que intentamos es desembarcar lo más lejos posible con vectores de proyección que me permitan esa distancia pero a la vez velocidad pues si me permiten la distancia pero no llego en tiempo tampoco me vale tener inteligencia de dónde está el terreno dónde está el enemigo en qué zona esa no me está controlando e intentar bordearlo maniobrar y hacer una aproximación indirecta ya sea por la superficie o proyectando fuerza vía aérea detrás del enemigo o del adversario o en puntos muy concretos estos dos conceptos se empezaron ya a analizar en los años 90 que se llaman la maniobra operacional de este el mar y la maniobra buque objetivo ya el desembarco de esa fuerza no existe qué pasa incluso estos dos conceptos cada vez requieren alejarse más del costo porque cualquier adversario y como decía josep no hay que irse a los chinos pero cada vez es más común que tengan capacidad de negación en esas lo que antes consideramos una distancia segura no las 20 millas el horizonte no pues ya empiezan a no ser seguras con lo cual que medios de proyección medios de proyección aérea segura tienen que ser muy rápidos y tienen que tener capacidad son los primeros segundo por superficies medios de proyección que me permitan distancia y velocidad pero velocidad por dos conceptos primero tengo que llegar pronto a la costa segundo tengo que volver al barco otro trayecto cargar y volver a la costa son tres cada ola de desembarco son tres trayectos si esto que tarda una hora en cada ida estamos hablando de tres horas y es tiempo que tenga la unidad en tierra sin la protección adecuada overcraft embarcaciones bueno esto es un debate vivo ahora mismo el overcraft es una de las soluciones lo que pasa que reconfigura el interior de los buques nuestros buques que castilla y galicia tienen un dique intermedio para evitar la creación de oleaje y eso evita que el overcraft pueda entrar y habría que reconfigurar los buques pero es un medio otro medio que se está investigando son plataformas que van muy rápido tipo skyjet ese sería una lsm muy rápida claro esto está muy ligado a las condiciones del mar y por supuesto cuanto más velocidad y peor condición del mar menos carga al final la operación anfibia en un cordón umbilical con un cordón umbilical con el buque y es muy difícil proyectar en tiempo y en forma ahora bien hablábamos de qué cambios se tienen que producir primero los buques tienen que alejarse de la costa segundo los buques tienen que ser objetivos menos importantes y acercar ahora mismo el juan carlos primero un lcd a la costa tiene un coste político moral en caso que se ha dañado lo que ha pasado con el motka que tan grande que hay que alejarlo mucho y los buques que se acerquen a la costa tienen que ser buques de menor importancia esos buques deberán lanzar vectores de proyección hemos dicho aéreos ese vector aéreo tiene que ser rápido con capacidad suficiente de carga y tiene que estar protegido protegido por una por una burbuja aérea que pueden ser helicópteros de ataque pero también protegido en sí mismo es decir con blindaje por superficie vectores de lanzamiento que pueden empezar a hacer ya pilotados remotamente embarcaciones que van a un punto de varada y que vuelven ahora bien estos dos vectores dónde van a desembarcar lo que me dice el adversario las tecnologías actuales es que yo salgo del buque con un objetivo en mente tengo inteligencia en tiempo real sobre el terreno y cuál es el ideal tendré capacidad para maniobrar y evitar cualquier cambio de situación que no estaba prevista esto que requiere requiere un sistema de mando de control en red capaz de variar esa forma llegada y esa forma llegada entonces me condiciona ahora mismo un elemento de superficie llega a una playa que tiene que estar reconocida que tiene que tener determinados parámetros y el ideal sería un medio un vector de superficie capaz de proyectarme y de llegar a la playa sin estar tan condicionado por la superficie y esta es la cuadratura del círculo que ahora mismo no existe pero desde luego hoy en día me tengo que alejar más de la costa y tengo que ser capaz de proyectar de forma rápida y los buques tienen que ser menos valiosos porque si los acerco voy a tener el riesgo de perderlos si no soy capaz de asumir ese riesgo no soy capaz de proyectar con una duda concreta cuando hablas de buques de menor porte de qué tipo de buques estamos hablando o sea como los los actuales castilla por ejemplo castilla sería uno de los buques que podríamos llegar a acercar lo que ya no se plantea es acercar un buque tipo juan carlos primero por el coste que tiene su pérdida que tiene una amenaza real tanto en las capacidades como en la moral precisamente los grupos de combates americanos en que se basa el sistema de negación de área chino precisamente en que ese grupo de combate no se acerque y porque por el coste que tendría su hundimiento no solamente en la capacidad militar sino en la respuesta social en el país de origen esto cada vez el bus que va a estar más lejos esos buques de gran valor táctico y estratégico cada vez va a haber que poner los más lejos de costa y ese es el lejos de costa hasta hace unos años eran 20 millas las 20 millas hoy ya está desfasado y si hace unos años nos costaba mucho alcanzar la costa de las 20 millas ese es el reto hoy en día yo creo que el tema está en que los los buques que salgan del dique de los lhd o de los lpd tengan suficiente autonomía y velocidad y navegabilidad como apuntaba samuel para llevar a cabo un trayecto hasta la costa que sea bastante más dilatado del que se presume el propio de un lsm o sea la versión norteamericana o los nuestros creo que la clave está allí por ejemplo lo que pasa que creo que estamos en una fase en que hay diferentes países que van buscando el diseño adecuado y cuesta pero nos fijamos mucho en el lecac estadounidense y hay un concepto interesante que no me llena pero que es interesante para pensar que es el concepto del catamarán francés que tiene capacidad ro 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 long rolof el eda r no entonces tiene dimensiones similares a los de un lecac de los eeuu pero en vez de ser un overcraft es un catamarán muy navegable es algo menos veloz pero necesita segura velocidades de más de 20 nudos cargado capacidad de carga muy similar bueno la idea que tienen los franceses que es un buque con una autonomía tremenda en según qué contextos esto claro desafiaría el concepto mismo que está de ver hacia la anfibia pero podría ir de puerta a puerta no entonces eso quizás sea exagerado yo creo que por su por su tamaño igual es un poco demasiado tiene demasiado franco bordo no lo sé para estar en un lpd en un dique inundable pero el diseño se puede ir perfilando estamos en esta época en que están pensando también los ingenieros y demás en el tipo de buque adecuado y estoy diciendo constantemente buque fijaos a mi subconsciente a lo que me lleva en vez de decir un lanchón porque parto de esto no de que el buque matriz en vez de operar pues a 30 millas de la costa opere a 150 este circuito de la cuestión y creo que por ahí ya no lo que no termino de ver y eso que los estadounidenses también lo han probado creo que se llamaba lsv no pero una especie también de vehículos anfibios mucho más pequeños que los lpd filosofía más lsm de otros tiempos y demás pero no sé si han arreciado en ese en ese diseño sé que lo tienen a mí no me termina de convencer porque al final un lsm aunque sea una versión muy contemporánea un lst al final es terriblemente vulnerable porque también son buques grandotes que ofrecen una superficie incluso cuando el otro no tenga tantos misiles guiados y vaya más a cohetería artillería más clásica o a bombas lisas o bombas tontas como dicen en el aire incluso son son superficies que los hacen bastante vulnerables yo lo que sí creo que es muy importante es aprovechar porque antes teníamos el la preparación artillera no de la costa que son en muchos entornos sería prohibitivo porque además en entornos tan cercanos a la costa pues habría un riesgo muy grande también de dañar infraestructuras civiles y demás pues yo creo que más bien es un tema de integrar como os decía antes y lo tengo muy en la cabeza el tema de drones drones propios que sean los que acompañen a estos lanchones o estos buques y los que estén atacando pues esos nidos con misiles anticarro como bien comentaba es javier o incluso nidos de ametralladoras simplemente demás eliminar eso al unísono que la fuerza anfibia llega llega a la costa con lo cual además con mucha más sincronía de que de la que te permitía en la antigua preparación artillera de épocas de épocas atrás de antaño yo veo eso y por tanto si veo que ya sé que luego hay algún problema político que si la cúpula ministerio de defensa que si es todos los drones armados parece que no va con nosotros pero bueno esto habrá que explicarlo bien porque los demás tienen drones armados y nosotros no pues evidentemente tenemos un problema muy gordo y desde el punto de vista ético como además hemos puesto por escrito javier tú y yo en algún libro que escribimos guerra de drones no es tan diferente mientras la decisión final de si se emplea o no el hill fire o el misil que lleve es de un ser humano éticamente no plantea un problema diferente al que podría plantear el que ese misil sea lanzado desde un helicóptero pero el dron te da unas capacidades que no te da ni el avión el helicóptero porque pueden merodear porque puede localizar el objetivo concreto de forma mucho más precisa y demás pero de nuevo si un dron de estos no será por falta de autonomía 27 horas claro que podría salir de la coruña lo digo así un poco con sorna no para entendernos sin hombre con 27 horas pero claro es lento es relativamente lento suelen ser más rápidos que los helicópteros pero menos que los aviones incluso volando baja cota y por tanto es vulnerable por su lentitud entonces también es interesante que el dron en cuestión pueda operar desde la misma plataforma naval desde el mismo buque que podría llegar a ser un lpd pero idealmente un lhd que lanza pues estas barcazas lanchones que digo buques a veces porque mi subconsciente me dice que tienen que ser un poco más grandes y un poco más capaces y con más autonomía y con más velocidad que la que tenían hasta ahora yo sé por una idea que es fundamental no es la capacidad de innovar efectivamente seguimos con planteamientos como el de la saga el de las aub no acercarme a costa para lanzar un vehículo blindado que navega y que no nunca van a navegar rápido es imposible y que luego llega a tierra y tiene capacidad de protección pero tampoco es un vehículo de combate interesante porque es difícil conjugar las dos cosas y en cambio como apunta josep a lo mejor el futuro está en una plataforma marítima que al que yo subo un vehículo de combate normal y que me lo proyecta por superficie de forma rápida y no estamos hablando del lanchón porque no tiene esa velocidad pero me lo proyecta de forma rápida incluso pilotado remotamente o bajo waypoints que le voy a estar diciendo dependiendo de la inteligencia eso es una de las estas ideas que seguimos machacando lo que ya existía la lvtp la el av el triple av que fue un pequeño fracaso de los marines y ahora estamos experimentando con vehículos pero siempre el mismo concepto y ese concepto me obliga a acercar el buque a tierra porque eso sí que ya que un vehículo blindado navegue una gran distancia y de forma rápida pues es casi inviable tecnológicamente hoy en día me obliga por lo tanto a acercar algún tipo de buque a tierra quizás la solución efectivamente sea algún tipo de plataforma naval más pequeña que va muy rápido y este es por donde debe ir la 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 tecnología ahora mismo y donde algunos están buscando ahora mismo la solución hablaba josep de la preparación artillera la preparación artillera se ha perdido no solamente por motivos políticos como bien apuntas sino porque los buques hoy en día no tienen ya esa capacidad con lo cual es algo que hay que olvidar y que sería muy puntual cañones de tiro rápido pero es muy puntual y muy limitada a pesar de que comentamos en el episodio de las malvinas que se utilizó muchísimo en las malvinas pero es verdad que los barcos en este en estos años han ido perdiendo cada vez más capacidad de bombardear tierra con cañones es muy limitado hoy en día por contestar algún tema que quedó pendiente de antes que comentó josep si hay capacidad con vaxar en la armada la realiza la fuerza de granada especial pero evidentemente en un conflicto con varias acciones de este tipo pues te neutraliza un tipo de fuerza que está muy limitada y que tiene otro tipo de objetivo pero para mí lo más importante que quería apuntar de lo que antes decía josep es el esfuerzo los escenarios el problema es que tenemos que limitar hasta dónde queremos ser capaces es decir quiero desembarcar una fuerza que sea capaz de afrontar un combate convencional no pues eso está en un nivel muy alto de esfuerzo quizás el esfuerzo al que tengo que aspirar es a ser capaz de conquistar controlar un puerto un aeropuerto y que venga una fuerza con medios de transporte convencionales que atraquen el puerto y que salga y sea una fuerza un follow forces o una fuerza de continuación del esfuerzo que pueden ser fuerzas convencionales el problema es cuando nos planteamos que con una fuerza anfibia quiero tener capacidad de combate convencional porque eso me requiere tener artillería tener carros en una potencia de fuego real y eso es un lo copiamos un poco del concepto del marine spirit sionary unit de los marines que viene a ser un batallón muy fuerte con mucho apoyo aéreo y bastante capacidad de transporte ese batallón por ejemplo tiene una compañía de carros lo que no nos damos cuenta al exportar el modelo esa compañía de carros pertenece a un regimiento de carros cuando exportamos el modelo a pequeña escala resulta que tenemos unas capacidades logísticas mucho más limitadas para mantener una compañía de carros con un esfuerzo demoledor entonces tener en la capacidad de desembarcar y afrontar un escenario de combate convencional tiene una exigencia que hay que valorar si es la que queremos si lo que me refería antes es que quizá en algún lugar en el que el escenario 4 que planteaba no quizá haya fuerzas convencionales pues habrá que medir qué nivel de fuerzas convencionales porque puede ser prohibitivo el nivel que tengan pero me refería que ciertamente hay que ir con apoyo de fuegos y hay que ir con blindaje pero en función ya de la inteligencia y de quienes planifiquen las operaciones pues habrá que decidir si es factible o no pero no hay que descartar que eso se produzca en ocasiones encontraremos fuerzas como diría que los subconvencionales carles smith híbridas y demás en ocasiones no seremos tan afortunados y lo demás completamente de acuerdo lo decía también en uno de los últimos artículos que escribí en revista general de marina el concepto que tú has citado samuel que creo que es el 97 del ship to objective maneuver no del concepto esto pues que sería un poco eso es decir voy a tomar un puerto pero con la idea de que una vez tomado pues puedan venir fuerzas de refuerzo si lo tengo tomado y controlado pues no el desembarco más de tipo administrativo que refuercen la posición y que permitan que eso pues lleve a cabo pues una una subsiguiente operación más en profundidad y lo de la artillería claro yo recuerdo el debate de la preparación artillera cuando dimos de baja porque fue prácticamente al unísono al marqués de la ensenada con seis cañas de 127 y a los últimos guirings y yo recuerdo que había gente que decía perdemos esa capacidad de bombardeo sobre costa yo pensaba así es igual es igual que la tengas esta sí que es igual porque no la vas a poder emplear por motivos como los que se han indicado aquí no pero yo por eso creo que hay que ser imaginativos en los medios es decir si al final voy a necesitar esa protección ablandar al otro o protegerme como decíamos antes incluso de armas colectivas pero misil anti carro pero que me puede hacer mucha culpa por su alcance pues a la barcaza o a ese bs a ese buque a ese buquecito que se acerca en la costa con mi propio blindado nosotros yo por eso planteaba que precisamente lo que me da más capacidad quirúrgica para no dañar pues a infraestructuras civiles y para no ponerme en contra a la población civil del lugar en el que actúa que puede ser la mía porque un escenario posible es tener que recuperar algo de terreno que perdido yo decía muy hipotéticamente no digo un archipiélago me cuesta pensar que pierda eso no pero alguna isla del mismo entonces es muy interesante la capacidad de esos drones armados por la por la capacidad que tienen a su vez para seleccionar objetivos muy quirúrgicamente no muy concretos en beneficio de la fuerza que está asaltando entonces mi reflexión era que hay una capacidad que ésta sí se ha perdido porque no hay más pero que la podemos resolver con el empleo de otros medios para llegar a fines muy similares pero muy adaptados a la realidad del siglo 21 y eso es lo que decía un poco samuel no innovación pensar pensar y quizá no dejarse llevar tanto por algunas inercias soy el primero que dice que tampoco hay que descartar todas las inercias no me fío mucho de la revolución que lo piensa todo haciendo tabula rasa de cero a cien no creo en ello pero es verdad que tampoco puede ser mero incrementalismo ni en los medios ni en la lógica que hay detrás de los medios que hay que adquirir sobre esta cuestión de los drones josep hay varios elementos a favor uno es que por ejemplo turquía ya está experimentando con ese concepto para sus propios lhd que son diseño español o sea es el con carlos primero por esto que se quedan los en el 35 b por el tema de los s-400 que compraron a rusia y demás y además está resultando bastante efectivo por lo que parece por lo que sabemos hasta ahora en la guerra de ucrania luego eso parece que tendría ahí cabida luego en cuanto a la resistencia política que ciertamente existe en nuestro país yo creo que todo esto se debe en buena medida a cómo entraron los drones armados ante la opinión pública que entraron pues como drones que se utilizaban para matar a la gente de forma contraria al derecho internacional con un alto número de víctimas civiles es decir la campaña de atacas con drones armados de eeuu en pakistán y en menor medida yemen y que eso pues generó un efecto de podemos decir casi de primi no utilizando un término de la ciencia política es decir esos partidos que aparecen y que al principio nadie sabe cómo encasillarlos y el primero que ven un casilla ya tienen muchas ventajas y lo que quiere es con ese encasillamiento denigrarlo y eso es algo que en cierto modo ocurrió con los drones armados pero que con la normalización de su empleo pues en agorno-karabaj ahora en ucrania y demás yo creo que la gente empieza a ver que el drone armado no es algo muy diferente a un avión de combate de apoyo cercano o pues un aquelicóptero tigre que lanza un spike no sería muy diferente en cuanto a desde el punto de vista ético en cuanto al concepto de un bailarizar por ejemplo al servicio de la de la armada yo creo que quizás y aquí lanzo una hipótesis una reticencia que podría haber en nuestro caso es que ante este debate de qué hacemos con el al aire embarcada es decir el tema de f-35 al darse de baja los harrier es que esto se vea como un sucedanio que mata de raíz al f-35 no no pero sé que no sé que no tiene porque sería integrar ambas cosas y además parece que no tendría mucho sentido el dedicar el f-35 a apoyar a cercano volando abajo y pronto quitándole todo de la la protección que tiene por ser estil y demás no no y no me refiero desde el punto de vista operativo sino como una cuestión más de burocratic política es decir que a lo mejor ese tema no se quiere poner encima de la mesa porque a ver si algún político dice si ya tenemos drones armados esto ya no hace falta de f-35 no sé hasta qué punto eso podría suponer una barrera pero estoy contigo aunque eso es algo que al final la realidad va por ahí incluso también eeuu está ya haciendo pruebas con reaper embarcados claro que lo lógico es integrar a los drones armados como una plataforma más precisamente para esto para el cas en apoyo de una de una acción al civil totalmente serían aparatos bueno ya sabes también relativamente baratos relativamente siempre es un tema que hemos discutido desde hace 15 años cuando empezaba a hablarse del tema que al final tampoco son tan baratos pero desde luego sin más que un cazabombardero tripulado pero evidentemente tienen una una panoplia una un perfil digamos que no le permite hacer todas las misiones que ni mucho menos que podría hacer un f-35 al contrario de f-35 son multiusos y el dron sirve para lo que sirve pero yo me estaba refiriendo que para lo que sirve es precisamente para la protección de la fuerza anfibia en el momento de desembarcar y después en misiones básicamente casas misiones básicamente casas y lo demás yo creo que se le puede explicar a cualquier político y lo entiende rápido es decir la armada tiene una serie de escuadrillas y por esta regla de tres y porque hay que tener una escuadrilla con ave 212 si ya llevan radar la versión modificada y porque hay que comprar ese h 60 veo ahora los romeos no no cada escuadrilla tiene una serie de aparatos que sirven para lo que sirven y luego la unidad aérea embarcada la una en pues esto lo selecciona quien debe hacerlo en función de las necesidades de cada misión y por tanto tener un escuadrón una escuadrilla con drones armados simplemente me da mucha más flexibilidad en función del tipo de misión ya veríamos en alguna misión pueden embarcarse simplemente helicópteros y drones pues igual no hace falta embarcar el f 35 b entonces para qué lo quiero como que para que lo quiero tengo una docena o 15 aparatos magníficos en la base aérea de rota lo quiero para proteger también mi espacio aéreo ya sé que hay cosas que parecen que sean techos de cristal pero en la imagen de las fuerzas armadas del año 2040 o 2070 o lo que tú quieras que yo tengo es que tampoco tienen que ser compartimentos estancos los diferentes ejércitos y porque no puede operar en un momento determinado digamos la escuadrilla de f 35 b de la armada a las órdenes del mario del mando aéreo de combate y a las órdenes de cruce mar porque no de cuál es el pecado mortal llegado un momento quiero decir porque hay otra cosa que no ha salido pero cuando hablamos de proyección de fuerza el lhd por ejemplo puede operar con los chinux esto es algo que siempre me he preguntado si se le ocurrió a alguien en la fase de diseño de manera explícita o es algo inopinado pero me da igual el ch 47 me da igual otro día tendremos quizá en la armada pues un helicóptero que no tenga tanta capacidad pero que la tenga mucho mayor que la que tiene los sh 60 por ejemplo y demás pero la idea también va por allí es decir en ocasiones puede haber otro ejército que al final es parte de mis fuerzas armadas otro ejército que pueda aportar alguna capacidad ante una operación decía sam samuel hombre son operaciones conjuntas por definición claro son conjuntas por definición filosóficamente hablando porque tenemos vectores aéreos navales y terrestres y al final acaban siendo multidominio pero pueden ser valga la expresión entenderme formalmente conjuntas o jurídicamente conjuntas pues en muchas ocasiones como esta o sea porque pueden aportar superioridad aérea digamos desde tierra en algunos casos en otros no llegarán y por eso el tema del f 35 b y porque no pueden aportar otras cosas y porque no pueden aportar capacidad de transporte aéreo en su caso que ya sé que esto implica pues cambiar algunas costumbres ya sé que esto a veces cuesta implica también pero estoy a puestos es lo de menos no sólo de menos hay que hacerlo pero se puede no el tema de trabajar más en el adiestramiento conjunto cuando yo pero cuando pienso en las fuerzas armadas del futuro yo pienso que el propio planeamiento tiene que ser conjunto desde la fase de planeamiento etcétera etcétera y esto al final va a permitir encima ahorrar también muchos costes en fin yo creo que el futuro va por ahí y va por ser más imaginativo seguramente o no mucho más simplemente atreverse a dar este tipo de pasos en beneficio de todos del interés nacional de la propia creatividad de las fuerzas armadas aunque haya que romper algún tabú algún tabú por el camino pero no muchos tampoco bueno mucho sólo alguno y al final esto es más eficiencia y al final esto es más economía y al final es la suma de estas dos cosas pues eso lo que estamos buscando pues si os parece pasamos ya un turno final para ir cerrando porque yo creo que los temas principales los hemos tratado y como que queráis profundizar en algún aspecto concreto más también lo podemos hacer pero un poco para que el tiempo de podcast pasando de esta hora que queremos un poco convertir ya en norma o sea que los episodios que de entre 50 minutos una hora esta sabemos que iba a durar un poquitín más pero bueno la idea es ir más o menos ya caminándonos hacia el final pues alguna última consideración o algún aspecto que haya quedado por el camino que queráis presentar si yo quería reforzar la idea de yo sé que la conjunción real todavía está al alcance de la vista pero no en la mano efectivamente hay muchas capacidades y ahora mismo él hablaba de los chinos que por cierto sí que se tuvieron en cuenta en el diseño del hd en cuenta que se busca el principio su diseño su concepto era buque de proyección estratégica es que se pensó en los helicópteros del ejército tierra se pensó en los vehículos del ejército tierra también con lo cual podría ser capaz de albergar incluso los carros leopardo la conjunción real ofrece verdaderas ventajas por ejemplo hemos hablado de ese apoyo al vector aéreo durante el movimiento hacia la costa ese apoyo esa protección la podrían dar los helicópteros tigre o incluso se podría hacer esa proyección en helicópteros chinos que efectivamente pueden operar que si bien no están preparados para permanecer largas temporadas en el mar no son helicópteros para volar sobre la mar pero en un momento dado si deben estar y para que estén en ese momento dado requiere un periodo previo de adaptación de adiestramiento conjunto y demás aquí bueno pues hay muchas reticencias costumbres posturas hay problemas o una mentalidad que impide la verdadera conjuntes pero yo yo sé cuando hablaba de que una persona anfibia es conjunta más allá de la teoría iba a este concepto de que efectivamente no podemos tener cuatro elementos de guerra electrónica no podemos tener cuatro capacidades de proyección aérea no podemos permitirnos cuatro elementos de helicópteros armados y hasta el final tiene que buscar una solución eficiente económicamente pero que responda a mis capacidades y pasa por la conjuntes sin duda yo sé algo más que añadir para finalizar no bueno estamos muy alineados y no habíamos preparado nada se ha sido también a ver qué va saliendo pero muy alineados con lo que comenta samuel o sea vamos un poco reforzando hay argumentos que son compartidos 90 95 por ciento de los casos entonces mi reflexión final es simplemente que creo que la capacidad que ofrece una fuerza anfibia no la ofrece por definición ningún otro tipo de fuerza y que a mí no me gustaría ser el responsable de cargarme esa capacidad todo esto pasa por lo que hemos visto en episodios previos de entrada de una gran estrategia dentro de esa gran estrategia y tener también claro que el rol desempeña la política de defensa por tanto tomarse en serio la política de defensa y luego bueno pues buscar ese equilibrio entre el contexto económico los recursos disponibles el nivel de ambición y al final un poco la verdad es que es lo de siempre yo creo que acabamos en que esta es una política pública pues un tanto especial porque no hay una gran no hay grandes demandas sociales vinculadas a ella es decir es una política pública que no funciona por un input desde la base social sino que esto depende buena medida de las élites de las élites políticas en un sentido amplio tanto las directas las que toman decisiones como luego los que influyen sobre los que toman esas decisiones y lo que tratamos con este podcast es contribuir a crear esa comunidad estratégica para que haya un debate ilustrado sobre cuestiones de defensa de nuestro país desde esa perspectiva de los estudios estratégicos y lanzar ideas pero esto para que sea en real todo lo que hemos visto aquí pues esa herida política se tiene que tomar en serio la política de defensa dotarla de los recursos necesarios y como contaba josep estamos en un contexto donde hay más receptividad sobre esta cuestión y al final bueno pues que sea una política que contribuya a que españa sea un país que influya más en el entorno contexto internacional influye sobre nuestro país pero quizás no somos tan conscientes de que también nosotros hemos de influir sobre él y lo mucho que está en juego al respecto pues muchísimas gracias a samuel y josep la verdad es que ha sido un placer estar este rato con vosotros han salido muchísimas cosas interesantes confío también que lo que nos escuchan pues les les haya gustado lo hayan disfrutado así que muchas gracias y bueno seguimos en este espacio porque seguro que volveremos a teneros en próximos episodios muchas gracias por contar conmigo y por darme la oportunidad de explicar la importancia para españa de la capacidad antigua pues gracias a los dos y seguimos adelante con el proyecto y dando información en la medida en que se pueda también formación sobre estos temas un abrazo un abrazo